Hermano Puertas, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo que ha regresado a casa después de una infidelidad y aún se siente culpable a pesar que lo perdoné? Ayúdalo, invítalo a hacer tres días de ayuno para que se le salga ese sentimiento de culpa y demuéstrale que tú lo amas, demuéstraselo con hecho en el nombre de Jesús. Ayúden tres días para que comiencen de nuevo una luna de miel eterna para siempre.